Jack Pareja nos ofrece en su obra un entretenido cóctel de historia, ficción, thriller, fantasía y una guinda de erotismo, en un relato que abarca desde el inicio de la guerra de secesión con el ataque a Fort Samper, hasta el nombramiento de Ulises S. Grant como presidente de los Estados Unidos de América. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com